Ahí va, el video. Hoy 17 de julio, sorprendimos a la patrulla con canastas básicas, propaganda, comprando el voto. Hoy 17 precisamente donde ya no hay nada de campañas. 17 de julio, la patrulla operando a las 2 de la mañana en el crucero de Capilla, municipio del Porvenir. Organización, organización que pesa. Queremos un gobierno justo y democrático. Queremos un gobierno justo y democrático.